¿Qué va a empezar también a lo largo de la ciudad de equipo? Nosotros desde el mes de enero que empezamos la gestión del ingeniero Víctor Hugo Rivera ha sido prioridad es la vacunación antirrábica. Hemos realizado ya constantes vacunaciones, seguimos. En otras publicaciones hacemos la invitación mediante la página de Facebook de la municipalidad a cual sale el programa de vacunaciones. Hoy lo estamos realizando, la próxima semana ya estamos evaluando en otro parque porque lo que queremos es descentralizarlo y tener sobre todo un registro de cuántos canes ya tenemos vacunados más que todo en estas campañas gratuitas. Correcto. Ahora, el problema que existe sobre esta sobrepoblación de canes, ¿qué es lo que van a realizar ustedes desde la municipalidad para poder sobrellevar este problema o atacarlo? Nosotros lo que queremos es la actualización más que todo del registro de los canes, que más que todo la familia que tienen nuestros canes y más que todo en el cercado. Luego vamos a descentralizar estas jornadas de vacunación ya en los distritos para también trabajar conjuntamente con ellos. Nosotros lo que queremos es llegar este año ya a una vacunación antirrábica y tener un registro actualizado de cuántos canes tenemos en lo que es en la provincia de Arequipa. Correcto. Y también supongo que es importante para ustedes trabajar de la mano con las asociaciones, los refugios, para también tener un registro de cuántos canes también se tienen. Sí, es muy importante trabajar de la mano con ustedes, que ustedes más conocen este tema. Es por eso que estamos empezando ahora a trabajar estas actividades, estas expo ecopatitas. Y lo vamos a seguir este año, tenemos muchas actividades, vamos a seguir anunciando porque es muy importante estos canesitos. Correcto. Por último, este sugerente, algo importante que también para atacar este tema de la sobrepoblación es la tenencia responsable. ¿Algún mensaje para las personas que van a apersonarse el día de hoy con respecto a la vacunación al cuidado que merece una mascotita? Sí, lo más importante son estas mascotitas que muchas veces no le dan un cuidado. Nosotros lo que estamos haciendo con estas vacunaciones antirrábicas es darle también seguridad tanto al dueño como al perrito. Lo que nosotros queremos es que en estas invitaciones que realicemos dar la importancia y también nosotros como centro médico de la Universidad Provincial de Equipa darles las charlas informativas, lo correcto, cómo se tiene que atender. Porque hay dueños que descuidan sus perritos y nosotros como municipalidad hemos encontrado muchas veces abandonados. Entonces, es muy importante la responsabilidad de los dueños. Correcto. Palabras del sugerente, Mirwald Carnero. Muchísimas gracias por estas palabras. Vamos entonces con más información dentro de poco.